Oye, deja de esperar el momento perfecto o el pretextazo para empezar a hacer las cosas que quieres en tu vida. O sea, está este rollo muy chistoso que hacemos todos, que es, en año nuevo me voy a poner las pilas para empezar a hacer ejercicio, dejar de fumar, este nuevo proyecto, lo que sea, ¿no? O el lunes, o cuando sea mi cumpleaños, o terminando Semana Santa. Y la verdad es que, o sea, son como ahí muletillas interesantes que ponemos, nada más como para ganar un poquito de tiempo, porque en realidad estamos procrastinando y no nos estamos poniendo las pilas de nuestra vida, ¿no? Entonces se me hace mucho más realista, en ese caso, que en el momento en el que te baja esa chispa, que esa chispa puede ser la idea, el deseo, las ganas, la inspiración, de descubrir algo nuevo, de empezar algo nuevo. O sea, en el momento en el que sucede, lo anotes, lo anotes o lo agendes en tu teléfono o te comprometas o le digas a otra persona, ¿sabes qué? Mañana tú y yo estaría padrísimo que empezáramos a nadar temprano, ¿no? O, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de empezar a ir al gimnasio. Pero sí, en jueves, no tiene que ser el lunes, puede ser el jueves en la tarde, o puede ser a fin de mes, no tiene que ser el principio, o puede ser en cualquier momento del ciclo escolar que decides hacer algo. Entonces, estamos todo el tiempo como poniéndonos estas limitaciones de tiempo muy extrañas, que en realidad tienen más que ver con que no nos atrevemos a hacer las cosas. Entonces, este es un pequeño recordatorio de que en realidad, sí, por supuesto, que se pueden iniciar las nuevas etapas en tu vuelta al sol, en el calendario lunar, en el calendario gregoriano, cuando Mercurio va para adelante, o cualquier lunes, pero también lo puedes hacer un miércoles a las 3 de la tarde, decidir cambiar tu vida. Entonces, eso depende mucho más de ti que de todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, ten, aquí te regreso tu responsabilidad por tu propia vida. Hashtag tras, que estén muy bien. Adiós.